Muy bien, como es de costumbre, hacemos un recuento de lo que hemos visto en las últimas clases y en esta clase empezamos con las ecuaciones de evolución estelar que las hemos derivado y hemos discutido y buscado un sentido físico a estas ecuaciones y pues nos dimos cuenta que hay muchos términos que no son relevantes para describir a gran escala la evolución de las estrellas. La ecuación de continuidad simplemente me dice que 0 es igual a 0, así que no me aporta nada relevante. En la descripción de las estrellas, acá también podemos omitir la dependencia temporal, precisamente por lo que hablamos en la clase anterior de las escalas de tiempo, entonces la escalada de tiempo dinámica que tampoco es muy corta en comparación con la vida de las estrellas y aquí sí mantenemos toda la dependencia. En esta clase, pues vamos a hacer aquí una paréntesis o una separación, mejor dicho, en esta clase discutiremos dos cosas, dos ecuaciones que podemos añadir acá. Entonces, una es la ecuación de estado de su curso de termodinámica, se acordarán que la ecuación de estado es una ecuación que relaciona todas las variables termodinámicas, por ejemplo, si la presión la podemos escribir en términos de la densidad, la temperatura, las composiciones, etc. Entonces, eso va a ser una de las ecuaciones que vamos a discutir y la otra ecuación que vamos a derivar es la ecuación de transporte radiativo. y que simplemente me va a dar sentido físico o le vamos a dar sentido físico, vamos a relacionar esta variable o esta magnitud de flujo con la física dentro de la estrella, las interacciones, de la radiación con el medio. Entonces, esto va a depender, por supuesto, de las variables termodinámicas del problema. Comenzaremos entonces con la ecuación de estado. Entonces, ecuación de estado, el caso más simple es el gas ideal. Entonces, si recuerdan de su curso de termodinámica, el caso del gas ideal, tienes que la presión es igual a una constante, multiplicada por la densidad, por la temperatura, la presión es proporcional a la temperatura. Normalmente es la presión por volumen igual a una constante por el número de partículas, por la temperatura, pero en este caso yo lo escribo en términos de la densidad. Y esto, el gas ideal, la ecuación de estado del gas ideal es válida si se satisfacen ciertas condiciones. Entonces, estas condiciones son 1, que son las partículas del gas, que componen el gas ideal, interactúan lo suficientemente, o sea, que tienen una sección eficaz de interacción lo suficientemente grande, o sea, que tienen una sección eficaz de interacción lo suficientemente grande, para termalizarse, para que se termalicen. Eso es una de las condiciones para que esta ecuación se satisfaga, o sea, que alcancen el equilibrio termodinámico. No, esto es una condición, si recuerdo bien lo hablamos en la primera clase. La segunda condición, y esto lo vamos a discutir ahora en la siguiente, después de borrar esta pizarrilla, es que las interacciones Tampoco pueden ser muy frecuentes. Entonces, es como tienes dos límites, el límite en el cual las partículas interactúan, pero no pueden interactuar con mucha frecuencia, porque si no, ya la condición de gas ideal se viola, entonces ya puedes entrar en otra fase, fase líquida, fase sólida, etc. Y, pues, se invalida la validez de esta ecuación de estado. Entonces, ahora podemos hacernos la pregunta, ¿qué pasa en el interior de una estrella? ¿Se cumplen estas condiciones o no? Bueno, vamos a empezar ya con el equilibrio, porque ya es algo que discutimos en la primera clase. El equilibrio termodinámico local se cumple, entonces podemos poner un checkmark acá. Tampoco y, pues, se debe a las interacciones entre los iones, los electrones y los fotones, ¿no? En la estrella también hay neutrinos, los neutrinos no se termalizan, pero no es el... La contribución de los neutrinos en la evolución estelar es muy pequeña. Luego, en términos globales, ¿no? La segunda pregunta, pues, es, ¿qué tan frecuentes son las interacciones? ¿No? Entonces, lo que... interacciones... entonces yo puedo hacer una lista de que interacciones tenemos tenemos las interacciones nucleares tenemos la interacción ion con los fotones ion con los fotones pues también también tenemos átomos fotón etcétera, átomos con átomos átomos ionizados un montón de interacciones electrones fotones luego vamos a tener ya las interacciones electrón-electrón o ion con ion y pues las electrones con los iones estas interacciones, las nucleares por ejemplo sabemos que son muy poco probables esa era la parte clave en descubrir que la escala de tiempo nuclear es la que determina la evolución global de las estrellas las interacciones entre los iones y los fotones son si recuerdan la fórmula de la sección eficaz de Thomson pues la sección eficaz era inversamente proporcional al cuadrado de la masa entonces los iones son muy pesados esas interacciones son también muy poco probables los átomos son neutros entonces también tienes el efecto del apartallamiento etcétera los electrones pues tienes una sección eficaz un poco más grande que fue la que nos permitió demostrar que en realidad los fotones dentro de la estrella sí se pueden termalizar pero igual son interacciones muy poco probables comparadas con las interacciones de Coulomb entonces vamos a tachar estas estas son muy poco probables y nos enfocamos en la interacción de Coulomb entonces si nos enfocamos en la interacción de Coulomb entonces podemos hablar de energías potenciales ¿no? energía podemos tomar el la fracción el radio de energía potencial por interacción de Coulomb dividido entre energía cinética por cada partícula entonces la energía cinética si quieres podemos escribirla aquí U por partícula y acá la energía cinética por partícula esta es la cantidad si esta cantidad es pequeña significa que en efecto las interacciones las podemos despreciar y la ecuación de estado de un gas ideal es apropiada si es muy grande pues ya no y podemos empezar con la la energía cinética aquí la energía cinética pues en un sistema que está termalizado está dado simplemente por la pues la por la temperatura y si recuerdan esto estaba por el teorema del virial estaba relacionado con eso lo vimos al final o al principio de la segunda clase si recuerdo bien cuando estudiamos la temperatura promedio de una estrella por el teorema del virial está relacionado con la el virial pues cantidad omega y al final uno sabe que la temperatura los factores de orden uno los despreciamos y esto significa K por T la constante de Walshman por la temperatura es del orden de la constante de Newton la masa de la estrella la masa vamos a asumir que estos son guiones de hidrógeno de hecho esto no me ocupa acá por el teorema del virial esto que está acá teorema del virial dividido por el radio de la estrella luego la energía potencial por partícula pues está dada es Coulomb entonces en unidades del sistema internacional esto sería la carga al cuadrado si quieres puedes poner el número atómico si lo deseara puedes ponerlo y acá la distancia promedio entre partículas acá no se ve muy claro esto es un cuadrado ok pues esta distancia como la determinamos muy simple esta distancia la puedes estimar como la raíz cúbica del número de por ejemplo de iones número de iones o el número de electrones el mismo está relacionado si son solo protones si son solo iones de hidrógeno entonces la cantidad es la misma porque la estrella es neutra por volumen la raíz cúbica de esta entonces esto te da algo que es del orden 4pi si quieres el número atómico pero si suponemos que son solo partículas de hidrógeno iones de hidrógeno protones entonces esto va a ser esto multiplicado por el radio de la estrella entonces nuestro nuestra cantidad nuestro parámetro de validez de la ecuación de estado me dice que esto es del orden de 1 multiplicado por 4 m de de 1 de de 3 de la estrella a esta potencia es un 2 es simplemente utilizar las ecuaciones que puse antes y esto te da algo alrededor de 1% cuando sustituyes la masa del sol entonces significa que en efecto la ecuación de gas ideal es aplicable para los electrones y los iones también se pueden dar cuenta que si la masa es más pequeña entonces este radio se vuelve más grande y ya la aproximación del gas ideal no es no es correcta entonces la situación pues la masa es más pequeña es la situación de por ejemplo los planetas para los electrones y los iones tenemos la ecuación de estado a la presión por ejemplo los electrones estado por su número aplicado por la constante de Walsman y la temperatura y para el caso de los iones tienes que esto es la cantidad de iones en el caso particular que solo tiene hidrógeno son protones entonces el número de electrones es el número iónico entonces la presión es la misma ok la otra pregunta que nos podemos hacer ponemos acá paréntesis que pasa con la variación entonces la respuesta corta es que la radiación va a satisfacer con muy buena aproximación la ecuación de estado de un cuerpo negro de la radiación de cuerpo negro pero pues esto lo dejamos en standby esto esto lo vamos de esto vamos a hablar después entonces para volviendo a los a las partículas cargadas contemplemos el caso general pues esta clase va a hacer muchas definiciones y cosas un poco técnicas pero que son parte del vocabulario que se espera que ustedes desarrollen al final de la clase durante la clase entonces para el caso de los iones tienes lo siguiente tienes que el número de iones lo puedes escribir como la densidad dividiendo la masa de los iones de hidrógeno por la suma de las abundancias dividido por el número atómico de cada uno de los iones que tiene entonces a esta cantidad que está acá le vamos a poner nombre vamos a usar la vamos a usar la letra mu para ello y esta definida de esta manera que que si nos enfocamos en los iones más ligeros son los más abundantes en el caso de las estrellas de secuencia principal podemos escribirlo de esta manera la y se refiere a la abundancia de helio y el último término es cualquier otro tipo de núcleo pesado en términos de esta cantidad mu la presión iónica entonces va a estar dado por la constante de los gases dividido por esta mu ro la temperatura dura para recordar esto es k dividido por la masa atómica en el caso de los electrones que es lo que tiene n lo puedes escribir de esta manera pero a diferencia de los iones tienes que tomar en cuenta que por cada átomo por cada ion que tiene carga z va a tener z electrones en la estrella simplemente por conservación de la carga y el hecho que la estrella es neutral entonces esto simplemente lo vamos a escribir como mu electrónico entonces esto simplemente está definido esta suma y nuevamente si nos enfocamos en los elementos más ligeros esto va a ser simplemente x más 2 dividido entre 4 1 medio y epsilon más pues el promedio de esta cantidad 1 x y para los elementos más pesados y si recuerden de física nuclear esto sigue más o menos para elementos mientras más pesados son los elementos esto se va acercando al que cada núcleo tiene el doble o la misma cantidad de neutrones como de protones precisamente te da esto un medio entonces si utilizas esta aproximación pues tiene 1 más un medio de epsilon más un medio menos perdón aquí una x menos un medio de x menos un medio de y de la cantidad de helio entonces se cancela y aproximadamente uno puede decir que esto es un medio de 1 más x la cantidad de hidrógeno pues lo que te da simplemente que no es todo más o menos es aproximadamente es algo que va entre 2 en el caso de la cantidad máxima de mu va a ser va a ser 2 y 1 algo que está entre 1 y 2 en el caso del sol esto es más o menos 1 17 correcto en el caso de los iones para el sol esto te da más o menos 1 29 entonces son números que pueden tener en mente bueno entonces como les había dicho antes que pasa con la radiación ya vimos que en buena aproximación podemos suponer que los las partículas cargadas dentro de la estrella satisfacen la ecuación de estado de un aproximadamente una ecuación de estado que es ideal con sus modificaciones incluyendo los efectos de la cambio de composición etc etc pero la radiación pues simplemente sigue el espectro la ecuación de radiación de cuerpo negro que si bien recuerdan está dada por esta estupenda ecuación y que en consecuencia la la presión de la radiación está dada por un tercio de la densidad electromagnética que sigue la ecuación la ley de Stefan Boltzmann donde está constante está dada escribida en términos de la constante de Boltzmann la constante de Planck y sigma es la constante de Stefan este factor de 4 que queda un factor geométrico si recuerdan de la derivación entonces en la tarea los pongo a comparar numéricamente la presión de radiación versus la presión de los electrones y los iones en particular si definimos que la presión total es la suma del gas más la radiación entonces podemos definir el parámetro beta lo ponemos en otro color para hacerlo más evidente que es la tasa de presión del gas con respecto a la tasa total y eso significa que 1 menos beta es igual el efecto de la radiación sobre la presión total y ahora nos movemos a un punto bastante interesante que es la naturaleza cuántica de los electrones y el efecto que tiene esa naturaleza en el planteamiento de la ecuación de estado entonces aquí titulo efectos cuánticos pero en principio la radiación de cuerpo negro ahí ustedes ven la constante plan eso también hay efectos cuánticos que están involucrados pero en este caso vamos más allá vamos a situaciones extremas primero mencionar que los electrones son fermiones y estos fermiones que pasan en principio de paulet entonces la situación extrema en la que estamos pensando son densidades muy altas como las que ocurre en el centro de las estrellas entonces cuando tienes muchos electrones en un espacio confinaditos en un espacio muy pequeño empiezan a los electrones empiezan a ubicarse en estado degenerado y eso en consecuencia produce lo que se llama presión cuántica o presión de estado degenerado los guiones son pesados el efecto no merece la atención esto ocurre en los electrones esto ocurre cuando para la posición de los electrones digamos en 3D en el cubo del espacio de fases del de estos electrones digamos que ocupa un volumen de B cuando esto es la constante de Planck al cubo si recuerdan las particiones cuando uno hacía física estadística uno hacía las particiones de manera tal que se cumpliese esto ya la constante de Planck servía como una constante natural parámetro natural para definir esas particiones del espacio de fases y bueno aquí esto en la tarea lo pongo a calcular cuáles son las condiciones extremas de las que yo les estoy hablando en la que esto ocurre esto es por supuesto matemáticamente bien complicado entonces nosotros vamos a estudiar un caso extremo en el que los electrones están en estado estado completamente degenerado degenerado una aproximación esto por supuesto ocurre cuando la temperatura es cero lo cual no es el caso pero uno puede de hecho hasta intuitivamente demostrar que la dependencia de temperatura dentro de esto semi degenerado o completamente degenerado la dependencia de temperatura de la distribución de electrones no no varía mucho entonces además de ser ilustrativo este caso pues también tiene aplicaciones prácticas desde el punto de vista ya cuantitativo entonces nosotros lo que definimos ahora es la densidad de electrones por unidad de de momentum o de energía esto tendría unidades de centímetro cúbico por unidad de momento con masa y velocidad y pues esto está dado simplemente si utilizamos la ecuación que escribimos antes el elemento de volumen del espacio de fase por dos electrones este dos son los dos electrones los dos posibles estados del spin y pues esto simplemente lo descomponemos aquí en términos de coordenadas esféricas perdón aquí 4pi y al hacer esto pues estamos introduciendo una escala de momentum de cero esto que está acá es una función de eje visor y para ok momentum característico si quiero para determinarlo simplemente integramos podemos hacer relacionar esto con por ejemplo la densidad la densidad total ya no por unidad de momentum sino integrada integrada esa está dada entonces por simplemente por esta integral y esto significa que el p es cero esto la constante plan al cubo la densidad dividida entre 8pi entonces para para la tarea ah no mentira esto no esto era un ejercicio que tenía en mente para la tarea pero creo que me arrepentí de creo que era muy complicado el caso es que esto es del orden de digamos h barra multiplicado por la la raíz cúbica de la densidad entonces luego con esto podemos calcular la presión utilizando la la ecuación de la presión que eso en eso si tiene que ser la la tarea esto es pues momentum quizás aquí lo debería poner como presión y estas que están acá son variables de momentum multiplicado por la velocidad acá esa ecuación es parte de la tarea voy a ponerlo aquí en paréntesis la ecuación de la presión que es válido aún si las partículas se mueven a la velocidad de la luz en la radiación se aplica esa fórmula entonces la presión de electrónica de electrones en el caso completamente degenerado podemos hacer las cuentas de manera fácil pues tienes la densidad va como p cuadrado luego tienes otro p otro p cuadrado entonces como integrar p a la 4 entonces eso te da un factor de 5 la integral de p entonces lo pongo ahora en términos en términos de la masa p 0 a la 5 y esto al final si lo pongo en términos de densidad de la densidad de la estrella que da algo de este estilo uno entre la masa hidrógeno toda la masa viene el coeficiente este mu electrónico y lo importante lo que el me oye aquí del asunto es que la presión va como la densidad a esta potencia el en estos casos extremos los efectos relativistas pueden ser importantes porque las velocidades la temperatura si recuerdan la primera clase cuando la temperatura es del orden de la masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado entonces los efectos efectos relativistas vamos a poner esto acá quizás efectos relativistas hay que tomarlos en cuenta entonces si los tomas en cuenta entonces la cuenta es muy parecida y la diferencia es el exponente en lugar de ser 5 tercios te da 4 tercios entonces ahora vamos a a derivar estos exponentes de otra manera haciendo nuestras consideraciones termodinámicas entonces recordemos para ver tenemos vamos a hacer una partición aquí entonces en el caso de los iones Maxwell Boltzmann y en el caso de los electrones tenemos pues tenemos esta distribución de completamente configuración completamente degenerada entonces que significa esto en Maxwell Boltzmann los iones los electrones ya cuando no están no están en condiciones extremas siguen la esta distribución termodinámica temperatura 2 pi la masa termodinámica y pues la de los estos electrones situaciones situaciones en situaciones extremas lo que habíamos visto 8 pi dividido entre h cubo p cuadrado de p y con la heavy side y pues el hecho es que la energía interna la energía cinética total de estos iones en este caso dividido entre la masa se acuerden nuestra definición esta es minúscula un minúsculo era esta integral la energía cinética sumada por la cantidad de partículas que la tienen y esta integral pues uno la puede evaluar y simplemente la puedes relacionar con con la presión y se acuerdan la temperatura pero en el caso de los electrones en el caso de los electrones pues la la integral es de hecho muy sencilla y el resultado es el mismo uno tiene tres medios de dividido entre dos en el caso relativista esto el dos desaparece y te queda este resultado no lo vamos a usar más pero pero en futuras clases lo van a necesitar y pues un recordatorio un poco explicando el origen de este tres es que en el la energía electromagnética en un cuerpo negro cuerpo negro es precisamente tres veces la presión electromagnética dividida entre la densidad entonces pues ahí también la memotecnia puede ayudarles a recordar este resultado y ahora entonces podemos calcular estos exponentes adiabáticos que van a ser bien importantes en las discusiones futuras y puesto que en nuestra aproximación de la configuración de electrones completamente degenerados estamos suponiendo que la temperatura es cero entonces vamos a derivar esa ecuación de estado pues simplemente utilizando la primera ley de la termodinámica de la termodinámica recuerden la primera clase asumiendo que suponiendo que no hay transferencia de calor en ese caso si se acuerdan habíamos escrito los cambios de energía de densidad de energía multiplicado por el elemento de masa en nuestra convención esto es la presión el trabajo que lleva un signo menos entonces esto la masa por supuesto se cancela y pues la la solución de 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 esto es que la energía interna es simplemente una constante perdón 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 estoy mezclando peras con manzana en los casos que hemos visto siempre hemos conseguido esta relación esto nos implica esto es la parte corrección entonces tenemos las dos condiciones la primera ley y pues la ecuación de la energía cinética si la juntamos entonces el resultado del siguiente es que p va a ser proporcional a una constante a esta constante que llamamos phi de una constante ¿no? que era tres medios o tres dependiendo del caso entonces si en el caso de los iones o los electrones no relativistas en estado no degenerado no voy a escribir el esta combinación te da precisamente cinco tercios y en el caso de la radiación radiación o los electrones relativistas la combinación te da cuatro tercios que son precisamente los exponentes que habíamos obtenido anteriormente y ahora nos quedamos con esto de los exponentes adiabáticos pues vimos lo poderoso que puede ser la discusión de procesos adiabáticos en el contexto de obtener la ecuación de estado de una estrella ¿no? pero ahora vamos a el contexto general o pongamos ponemos otro título y pongamos exponentes adiabáticos caso en el caso general pues tienes los electrones libres los iones pero ahora puedes considerar si la temperatura más baja temperatura entonces se recombinan los iones capturan los electrones entonces tienes átomos y por supuesto tienes radiación ¿no? pero ahora nos vamos a enfocar solamente en las partículas masivas para hacer todo esto simplificado nada más vamos a tener electrones los electrones vamos a tener asociado un número que vamos a poner n menos vamos a tener solo protones vamos a poner n más y átomos de hidrógeno que vamos a poner en el neutro entonces por conservación de la carga n más es igual a n menos y vamos a definir el grado de ionización a través de esta formulita grado de ionización bueno ahí hay algo que les voy a escribir sin demostración que es la ecuación pero pues la derivación es simplemente basado en términos de termodinámica básica la ocupación de estado en sistema en equilibrio termodinámico esto es una constante esto le suena familiar de la distribución de Maxwell Boltzmann y pues ki es una constante no nos interesa ahora y ki es el potencial de ionización que para el hidrógeno es los 13,6 voltios si recuerdan los electronvoltios eh continuamos escribimos en términos de x de este grado de ionización ahora en en la última pizarra y ahora estamos estamos cambiando totalmente de situaciones extremas situaciones mixtas un cambio un poco radical ahora tenemos temperaturas más bajas y por eso pues muchas de las suposiciones que hicimos antes pero que no podíamos hacer en la discusión de los estados degenerados las podemos volver a hacer entonces por ejemplo la presión en este caso va a estar dada por simple gas ideal y la ecuación de Saha se puede escribir de esta manera igual a dividido entre h al cubo 2pi mc 3 medios kt a la 5 medios dividido entre la presión y aquí tienes el potencial de ionización entonces ahora la diferencia con respecto al caso anterior ahora cuando uno tiene ionización tiene partículas que están ionizadas pero que potencialmente pueden ser capturadas en caso de los electrones entonces eso te da una cantidad de energía interna que hasta ahora no hemos tomado en cuenta pero que simplemente lo escribimos en términos de esa energía potencial por digamos en este caso potencial átomo de hidrógeno y que es proporcional a la fracción al final si uno combina si ves la definición de x etcétera uno se da cuenta que esto es proporcional a la densidad de electrones libres que se pueden ser capturados por los protones entonces si uno toma en cuenta estas ecuaciones uno puede llegar y si tomas en cuenta ahora para el exponente adiabático uno llega a la esto mezclado con la esto más la digamos esta ecuación más esta ecuación primera ley de la termodinámica te queda una ecuación diferencial que se va a ver así rho constante de p y lo por p menos cinco medios rho dividido entre uno menos x de x rho a presión constante y luego viene y esto que tiene que ser igual a cero entonces en la tarea tarea es resolver esto y obtener los obtener los exponentes adiabáticos como función de la fracción de ionización y bueno con esto concluimos esta clase en la siguiente sé que al principio lo había prometido pero en cuestión de tiempo no alcanza en la siguiente clase entonces saltamos al problema del transporte radiativo muchas gracias 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 gracias